Hola, ¿cómo estás? Somos Arturo y Cala de Los Rostros Ocultos. Te invitamos este 3 de octubre a que nos escuches en el Estudio Live, acá en Zamora, donde vamos a presentar lo mejor de Los Rostros Ocultos en una parte de nuestro disco nuevo. Arriba Zamora, arriba Michoacán. 3 de octubre, Estudio Live, Los Rostros Ocultos. Bye. Aquí la fiesta es de todos, ¿ok? Y quiero más, quiero más, quiero todo. Llegando a la fiesta. Yo quisiera que estuvieras conmigo. 25 años por Guadalajara, carnales. ¡Salud! Si tú no estás, se me derruban las promesas. ¡Como Vita Villegra!